Un artículo presenta cinco datos que tal vez no conocía sobre el sacramento del bautismo. Puerta para otros sacramentos. Primer dato, Jesús mismo fue bautizado. La periodista, bloguera y oradora católica Mace Fenelon comenta en un artículo del National Catholic Register que Jesús fue y es el rey de reyes, Dios hombre y el todopoderoso. No tenía absolutamente ninguna necesidad de ser bautizado. Él es la salvación y él mismo no la necesita. En la cruz, la sangre y el agua que brotaban de su costado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de vida nueva, como dice el catecismo. Aún así, Jesús insistió en que Juan lo bautizara, a pesar de la resistencia del bautista. Jesús le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. ¡Qué ejemplo para todos nosotros! Segundo dato, tiene varios nombres. Bautizar, del griego baptizein, significa sumergir o introducir dentro del agua. Esta inmersión simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Este sacramento también es llamado baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, así como iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. San Gregorio Nacianceno decía que es don porque es conferido a los que no aportan nada, gracia porque es dado incluso a los culpables, bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, y unción porque es sagrado y real. Tercer dato, sus promesas se renuevan cada año. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la Vigilia Pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Dato cuarto, un no bautizado también puede bautizar. Indica el catecismo de la Iglesia Católica que son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. Quinto dato, es un sello único y permanente. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado.